Bueno, acabamos de ingresar un documento con debida preocupación e indignación a la vez porque se viene exigiendo indebidos requisitos para rivalización de licencia. Cuando estos requisitos están suspendidos, tanto por la modificatoria del Decreto Supremo 007, tanto la 016 como la 018, que hemos pedido prácticamente que se modifica la ordenanza 018 de la Municipalidad de Guaral, de la licencia de conducir. Eso, según coordinación con el ingeniero, se viene trabajando, pero en las instalaciones del área de transporte, donde se emite licencia, se está distorsionando la información realmente con estos requisitos que están suspendidos. Eso, casualmente eso es un abuso y ingresamos el documento para que de una vez se corrija, porque eso sería espantar a mis colegas que están rivalidando y hay proliferación de licencias de otras municipalidades, y se niegue el ingreso a las arcas de la municipalidad. Entonces eso es una aberración realmente. Y lo otro es en cuanto al curso de educación vial. Como decía, en los medios anteriormente ya se dio el problema de la aprobación, la sesión de consejo, de la ordenanza de adecuación al nuevo reglamento nacional, pero ahora viene el problema de la aplicación. Ahí está el problema. En la aplicación tiene que haber una capacitación masiva, decíamos, tanto a los administrados como a los administradores, fiscalizadores, y también a la población en su conjunto, para poder aplicar prácticamente esa ordenanza. Pero sin embargo, de locas a tontas, se pretende hacer un curso en corto tiempo. Y eso no puede ser. El filtro para ver este tema es la Comisión Técnica Mixta. En todo caso, corresponde a pesar de la Comisión Técnica 2017, porque estamos a puertas del otro año. O de lo contrario, el presidente de la Comisión Técnica Mixta tiene que convocar ya una Comisión Técnica Mixta en estos momentos. Ese es el tema. ¿Ese tema también incluye usted su pedido para llegar a la expediente? Claro, no. Hemos presentado una serie de expedientes, hemos presentado. Porque hay cuestiones que, como le decía, para la aplicación de esta nueva ordenanza, ahí se va a generar el problema. Entonces nosotros estamos al pie de ello, haciéndole seguimiento prácticamente. ¿No hay plazos? Realmente no hay plazo, pero lo que queremos es que se corrijan. De no corregirse, habrá que tomar otras medidas, ¿no? No hay otra. Y la pronta medida es por la publicación de la ordenanza. Aún no se lo publica.